David era un hombre de la Palabra. David se propuso la creencia de que la Palabra de Dios era de preeminencia absoluta en su vida. Es absolutamente importante, pero los versos que quiero compartir, podíamos ver cada verso, hay cientos de ellos. Los versos que quiero que vean muestran que David considera más allá de importante la Palabra. Él de hecho tenía un romance con la Palabra de Dios, y amigo, eso lo destacó. Citaré algunos. Salmo 119, verso 24, David dijo, Tus estatutos son mi deleite y mis consejeros. Verso 47, Pues amo tus mandamientos, y en ellos me regocijo. Verso 48, Elevo mis manos hacia ellos tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Verso 97, ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Salmo 113, Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Verso 119, Tú desechas como escoria a los impíos de la tierra, por eso amo tus testimonios. Verso 127, Sobre todas las cosas, amo tus mandamientos, más que el oro, que el oro refinado. Verso 159, Mira, Señor, cuánto amo tus preceptos. Conforme a tu gran amor, dame vida. Verso 163, Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. Verso 167, Con todo mi ser, cumplo tus testimonios, y cuánto los amo. David amaba la palabra de Dios. La leía, meditaba en ella, y vivía de acuerdo a ella. Tal vez recuerdan la historia cuando David finalmente fue coronado rey, sobre todo Israel, y uno de sus primeros actos como rey. Ellos querían traer el arca del pacto. Bajo el antiguo pacto, David decide que la traerían a Jerusalén, y todos se emocionan. David danzaba, hay música sonando, su corazón es recto. Se están regocijando, y traen el arca del pacto de nuevo a Jerusalén, y la traen en una carreta tirada por bueyes. Los bueyes tropiezan, y la carreta comienza a moverse. Un hombre llamado Usa pone la mano para sostener la carreta, y pone la mano en el arca del pacto. Dios lo fulmina. Y la Biblia dice que David tuvo miedo de Dios, y se enojó. Él no entendía. Dijo, Dios, intento hacer lo correcto, intento honrarte. Mi corazón es recto en esto. Intentamos hacer algo para ayudar a las personas, y glorificar tu nombre. Dios, ¿por qué? Pero, ¿saben qué hizo David? Los siguientes meses, David fue a las Escrituras. Buscó en la palabra de Dios respuestas, y encontró que en Números capítulo 4 y verso 15, las Escrituras claramente declaran que le causará la muerte a cualquier hombre o a la persona que tocara el arca como Usa lo había hecho. Dios ya les había advertido de eso en las Escrituras. David descubrió que la única manera en la que el arca podía ser transportada era si los mismos levitas llevaban el arca de Dios, y lo hizo todo de nuevo, sin carreta ni bueyes, llamó a los sacerdotes, y ellos cargaron el arca, y él lo hizo así, y la llevaron a la ciudad con confianza y regocijo, pero él encontró sus respuestas en la palabra de Dios. Y amigo, cuando no entiendes, tal vez dices, Dios, eres injusto, intento hacer esto bien, ¿qué sucede? Te digo que las respuestas están en la palabra. Debes tener un romance con la Biblia. Dios te hablará con su palabra. Él te fortalecerá con su palabra. Su palabra es lámpara a tus pies, lumbrera a tu camino. Está viva, es activa. Te edifica, te da una herencia entre los santificados. Saben, David, además de buscar en las Escrituras, también buscó la palabra de Dios en oración. Es un estudio interesante. Si buscan la palabra consultó o consultar, se sorprenderán de cuántas veces se usa en conexión con David buscando a Dios por sabiduría. Cuando enfrentaba una batalla, consultaba al Señor. Debemos subir como lo hacemos. Enfrentaba otra batalla, consultaba a Dios y Dios le daba otra estrategia. Él enfrentaba una hambruna en la tierra. Y la Biblia dice, David consultó a Dios. Dios le hablaba, le daba su palabra por el Espíritu Santo. Ahora, además de buscar la palabra de Dios en las Escrituras que ya están escritas, y además de buscar a Dios en oración, hay una tercera forma en que David era un hombre de la palabra. Él se dio cuenta de que a veces Dios le hablaba a través de personas. Y era enseñable, y estaba abierto a eso. Escuchaba a los profetas. Escuchaba a sus consejeros. Escuchaba a sus amigos. Y estaba muy abierto a cualquier verdad que sus críticos le lanzaran. La examinaba. Escuchaba. Amigo, necesitamos ser buenos escuchas. Examinas y crees que no es nada, échalo a un lado y sigue. No dejes que te atore. Pero al menos sea abierto. Y solo, solo quiero suplicarte hoy, si quieres, estar abierto a mis palabras ahora. Si no has hecho las paces con tu Creador, los quiero animar hoy. Son amados por Dios ferozmente. Él envió a su Hijo a pagar el precio de tus pecados. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario como tu sustituto. Pagó una deuda que tú debías y yo debía, y nunca podríamos pagar. Murió bajo el peso del pecado del mundo, y el clamor por justicia eterna de Dios fue satisfecho por siempre. Cristo fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que, si creemos en eso, que si lo aceptamos como nuestro Señor, Dios nos lleva a una relación llamada salvación. Inclinen su cabeza, cierren los ojos un momento, por favor. Hable en estas palabras a Dios. Te doy mi corazón hoy, Dios. Confío mi vida en ti. Te doy mi pasado, mi presente y mi futuro. Creo que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mí y que resucitó de los muertos. Jesús, ven a mi vida. Lávame. Sé mi Señor y Salvador. Desde este momento en adelante, Jesús, ¿a dónde me guíes? Yo iré, porque mi vida ya no es mía. Todo lo que soy y todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús. En tu nombre oro. Amén. Maravilloso.